Cómo está mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Y de repente el cielo celeste se nubló Y mi mente nunca entiende cómo De repente todo se volvió tenso La escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación Afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno, era pura emoción Entre nosotros dos, pero el tiempo pasó Empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos vemos Elegimos solo evitarnos Antes de escuchar un consejo Antes me llamabas Ahora cuando besas mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada discutiendo por qué lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso La escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso De repente todo se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Como hasta mi amor Era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso Era lo que tú me transmitías solo con una mirada